Y es lo que ha denunciado en las últimas horas la CAME a nivel nacional con un número realmente que impacta lo que está pasando en todo el país con las pequeñas y medianas empresas. Situaciones que los empresarios de este país no pueden afrontar, la alza permanente en los costos, me refiero a los distintos servicios, más las cargas sociales y las distintas subas que hay. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, salió a denunciar que el sistema financiero está matando a las pymes. En un duro comunicado, la entidad empresaria asegura que en los últimos tres años los bancos ganaron más de 300.000 millones, mientras que cerraron miles de pymes. Desde la CAME piden una transparencia del sistema financiero al productor a través de tasas diferenciales, tasas especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas del país, la quita de comisiones por depósitos en efectivo y medidas que incentiven a las pequeñas y medianas empresas, que sostienen, según lo que dicen ellos, el 70% del empleo en el país. Dicen los empresarios pequeños y medianos de la Argentina que las subas en las tasas de interés de mercado de los últimos meses impulsaron un aumento preocupante en los costos financieros que cobran los bancos y las compañías financieras a empresarios y consumidores. Respecto a las ganancias nominales acumuladas en el año 2016 por el conjunto de las entidades bancarias, totalizaron 74.560 millones, un incremento del 24,4% con respecto a los 60.010 millones de 2015, siempre según la Confederación. La preocupación y los pedidos concretos al Gobierno Nacional, tomar medidas para que no cierren más pequeñas y medianas empresas por el costo financiero, también las cargas sociales y todo lo que está pasando con esto que todos conocemos, la economía argentina que está en un sube y baja.